¡Solo cinco minutillos, eh! ¿Sabes que ya existen los viajes en el tiempo? Si quieres viajar al futuro, solo tienes que cogerte un avión y plantarte en el norte de Europa, en Suecia, por ejemplo. Te coges un Boeing 737 y en menos de cinco horas de vuelo estás en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque ellos van 50 años por delante. Porque vivimos en un país con un retraso tan grande que viajar en el tiempo es una cuestión de espacio. Por eso me preguntaba yo ahora, ¿en qué país vivimos? Yo te lo voy a decir. Vivimos en un país donde no se respeta el tiempo de la gente. Porque si estos cabrones respetaran nuestro tiempo, no nos tendrían esperando aquí media puta hora. Pero claro. Spain es diferente, y vaya si es diferente. Es diferente de cojones. Es tan diferente que la empresa que convoca esta vacante no es capaz de respetar el tiempo de la gente. Día de aro como la calle. Julio. Julio, ¿qué más? Julio sin más. ¿Eres filipino? No, te lo pregunto porque los filipinos no tienen apellido. Vamos, quiero decir, que o eres filipino o eres el único tío de este país que no tiene apellido. ¿Eres filipino? Franco, Julio Franco. Encantada, Julio Franco. Perdona, pero es que la situación y la espera me está poniendo un poco de gris. ¿Sabes lo que más me jode a mí? El dinero, el sueldo y todo esto. Sí, llámame contracultural o hippie, pero es la verdad. El dinero está sobrevalorado. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Necesitamos pagar por todo. Necesitamos pagar por comer, por dormir, por vivir, por follar. Necesitamos llevar esa mierda siempre encima para que todo salga correcto. ¿Estarás de acuerdo conmigo en esto? No te confundas, ¿eh? No, no te confundas. Que no te hagan creer que estás en un bando o estás en otro bando. No, no, esto no tiene nada que ver ni con derechas, ni con izquierdas, ni con rojos, azules o morados. A veces, Franco, a veces. A veces estaría bien que gobernara el partido del sentido común. ¿Hace falta ser un perro flauta para aborrecer el sistema financiero? No. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero es incompatible, yo creo, vamos. Yo la verdad es que necesito ese dinero, es muy importante para... No, pero a mí no te jode, no te vayas a pensar. ¿Qué pasa? ¿Tú fuiste al 15M? ¿Yo? ¿Y tú? ¿Y por qué no fuiste? Yo te lo voy a decir. ¿No fuiste al 15M? ¿Por qué no quieres rollos? Pero en el fondo estás totalmente de acuerdo con lo que se dice allí, ¿sí o no? Sí, pero... Pero no quieres rollos. No, no quiero rollos. ¿Quieres rollos o no quieres rollos? No, que no quiero rollos. Mira, déjame hacer un experimento, verás. Te voy a dar uno de estos dos billetes. Si quemas el otro aquí mismo. ¿Lo ves? Es lo mismo que con el 15M. Te apetece quemar este billete, pero no piensas hacerlo porque una serie de hijos de puta te han metido en la cabeza que este, este papelito es mucho más importante que tu alma y tu vida juntas. Pero Franco, Franco, vamos a permitírselo. No, hombre, no. No seas como ellos, no le des tanta importancia al dinero. Yo sé que tú quieres quemar este billete porque no tienes pinta de dejarte domesticar. A ver, yo no quiero quemar nada. No sé por qué coño se te ha metido en la cabeza que quiero quemar nada. Además, ¿qué sacas tú con esto? Franco, mírame, mírame a los ojos. Yo gano con saber que tú vas a estar en paz contigo mismo. No nos conocemos de nada. Es por el dinero, por el puto dinero. Si quemas ese billete, te doy otros dos como él. ¿Tiene que ser aquí? Sí. Tiene que ser aquí, Franco. Tienes que ser tú. Tiene que ser aquí. Tiene que ser ahora. No, no, no voy a... No voy a caer en eso. Verás, tú no vas a conseguir este trabajo. No. No, mírate, mírate. Estás sudando, dudas al hablar, hasta tienes una puta mancha en la camisa. ¿Pero qué coño de esperpente absurdo han hecho contigo estos cabrones? ¿Qué mancha? Yo no veo ninguna mancha. No, coño, la mancha no. Joder, la mancha no. Cualquier otra cosa me da igual, pero el tema de la camisa no. Me gusta cuidarlo, voy hasta el final. Y si eso significa emplear tiempo en elegir una camisa, yo lo hago. Esta, por ejemplo, es una camisa de seda escocesa. Cuello siberiano, talla 38, no pica. Es clásica, sin estancias. La yunta también es clásica. Dos paneles de tela que se unen y se complementan de forma ergonómica. La abertura central, por supuesto. Ojales paralelos y puño francés. Que aunque requiere de gemelos para cerrarlo, pues es una pequeña licencia que yo me tomo. Y la manga larga, por descontado. Es elegante, pero sencilla. ¿Sabes a dónde quiero llegar, Franco? A dónde quiero llegar, Franco, es que es completa y totalmente imposible que tú puedas conseguir este puesto de trabajo en tu situación actual. Con una camisa en un estado tan lamentable. Mira, yo voy al fondo del asunto. Confío en mi formación, carrera, idiomas, experiencia laboral. Perdóname un poquito la expresión, pero no me toques los cojones. Franco, por favor, no me toques los cojones. ¿Cuántos tontos hijos de putas, soplamierdas y chupapollas conoces con carrera? Miles, millones, trillones. Porque España es diferente, está llena de tontos hijos de putas, soplamierdas y chupapollas que tienen miles y millones y trillones de carreras universitarias. Esta empresa es alemana, por ejemplo, y yo hablo alemán. Eso no sirve para nada. No, hombre, no, no. Si por una casualidad, si por el más remoto de los casos te diesen a ti este trabajo, ¿tú qué crees que vas a hacer? Vas a estar aquí, en Bilbao. Sí, nada de viajes ni de contactos con la central. Sí, como mucho, vas a ensobrar una carta y escribir una dirección de Baviera. ¿Tú hablas alemán? Mira, ¿qué coño te mete a ti todo esto en la cabeza? Elo, además, te toca lidiar con cosas que tú no te mereces. Tú te apellidas Franco, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevas aguantando bromitas de mierda por apellidarte igual que un dictador? Lo que va a pasar es que... Lo que va a pasar es que... Que vas a ganar tu alma, Franco. Vas a ganar tus principios. Vas a volver a ser el hombre que te mereces y que nunca has sido. Te vas a ganar a ti mismo. Y si un día se te cruza el cable, te vas a ir a la casa de esos hijos de puta, sopla, mierdas y chupapollas, que te hacían la vida imposible, y les vas a dar una paliza, porque habrás quemado el billete y el mundo entero querrá chuparte la polla por el resto de tus días. No lo veo claro. Es que es muy importante que quemes el billete, Franco. Es que hay que seguir con la cadena. ¿Qué cadena? Quemas el billete y luego yo quemo otro billete. Te grabo, te grabo quemando el billete y luego me grabo yo haciendo lo mismo. Vamos convenciendo a la gente para que vaya quemando billetes. Nosotros les grabamos o les pedimos que se graben ellos. Es que voy a crear una plataforma online que se llame Pues libérate o dale por el culo a la troca. Lo pensaré. Para que la gente la tenga de referencia. Pero si lo que quieres es hacer vídeos, quemamos billetes falsos. Ay, no has entendido nada de nada. Si hicieses eso, te estarías engañando a ti mismo y serías un hipócrita. ¿Sabes quiénes son hipócritas, Franco? Los políticos son hipócritas. ¿Tú quieres ser un hipócrita como los políticos? Pero es un delito. ¿Qué más dinero es? Es un delito. Está tipificado como destrucción de moneda. La gente puede ver de todo en televisión. La gente puede ver vídeos de muertos en la Franja de Gaza o de niños medio desnutridos, muertos de hambre. La gente puede ver vídeos de accidentes. Joder, en los deportes, Franco. Joder, en los deportes. Que no paran de emitir unas jugadas con unas lesiones escalofriantes. ¿Cómo era el jugador este que se cayó fulminado? ¿Cómo era este? ¿Antonio Porto, el de Sevilla? No, el negro, el africano. Ah, sí. Yo tieso con los ojos en blanco. Joder, estaba Tony en televisión. Pero por algún extraño motivo no puede ver cómo se quema el dinero. Es curiosa la sensación que produce. Es morbo. Es morbo, es morbo. Franco. Si tú no quemas ese billete, es como si estuvieses apoyando la muerte de ese ser humano. ¿Puedo quemarlo por una esquina? No, 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 no. Estas cosas se queman o no se queman. Quemarlas a medias es no quemarlas. Vamos. Eso es. Deja que arda lentamente. Lo ves. Ahora ya eres el verdadero Julio Franco. Franco, ¿cómo te sientes? Franco, va, Franco, ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien. ¿Solo bien? No soy muy bien de puta madre. Esa es tu conclusión. Te sientes de puta madre. Acabas de darle por el culo al universo. Franco, sentirse de puta madre no es suficiente. A ver, por favor, repite conmigo. Acabo de darle por el culo al universo. Acabo de darle por el culo al universo. Acabo de darle por el culo al universo. Porque soy la hostia en vinagre. Porque soy la hostia en vinagre. Y toda mi vida conduce a ese momento. Y toda mi vida conduce a ese momento. Pues porque soy una puta leyenda. Pues soy una puta leyenda. Y no necesito trabajos de mierda que me humillen. Y no necesito trabajos de mierda que me humillen. Por eso ahora mismo me pongo de pie. Me voy a tomar por el culo de aquí. Por eso ahora mismo me pongo de pie. Me voy a tomar por el culo de aquí. Me voy a tomar por el culo. ¿Tú te quedas? Yo hace mucho tiempo que quemé ese billete. No, ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que nos vayamos juntos? No, nos vamos. No, me estás engañando, no, me estás engañando. Me has dicho que ibas a hacer lo que quieras con tu vida. Pero si no confías en mí es que no crees absolutamente nada de lo que me has dicho. O sea, ¿eres un mentiroso? ¿Eres un puto mentiroso? Es que lo que más me jode a mí en el mundo son los mentirosos. Franco, va, dime que no eres un mentiroso. Dime que eres de los míos. ¡Va, Franco, dime que eres de los míos! Soy de los tuyos. Pues si eres de los míos, vete ahora mismo de aquí. Pues si eres de los míos, vete ahora mismo de aquí. Rodrigo Carreras, de Recursos Humanos. Bueno, lo voy a venir. Es el 151, el de tiempo completo. El indefinido de toda la vida para este tipo de puestos. Échale un vistazo y si te parece bien firmamos. Sí. Si no te importa, una última cosa y cerramos, ¿vale? Sí, claro, sí, sí. Bájate los pantalones. ¿Qué? Bájate los pantalones. Bájate los pantalones y el puesto es tuyo. Bienvenida. ¿Qué? Ah... Ah... Ah, por cierto, la vaca antes se ha cubierto. Pueden marcharse cuando gusten. Pueden marcharse cuando gusten. Pueden marcharse cuando gusten. Pueden marcharse cuando gusten. Pueden marcharse cuando gusten.